Quiero enseñaros un poco cómo es esto en cuanto entramos, no me voy a extender demasiado tampoco para no estropear la visita de aquellos que os animéis a venir, pero bueno, es un poco para que veáis la perspectiva general de lo que tenemos aquí. Nos hemos trasladado completamente al siglo XI, siglo XIII, totalmente gótico, todo esto y bueno, estamos dentro de una fortaleza medieval pura y dura. Son las 9 y cuarto, por ahí, habla las 9, la abadía y como veis ya hay bastante gente que viene, grupos de chinos y japoneses también y mogollón y bueno, bastante gente en general. Así que si esto es ahora en cuanto acaba de abrir, no me quiero imaginar cómo sería a partir de las 12 por ahí. Venga, seguimos. Es un viento brutal, pero os quiero enseñar que es lo que... Bueno, en aquella guerra que encontré en la terra que duró tanto tiempo. El avance es completamente al Atlántico y se puede contemplar todo el acceso a la bella, aquella de allí, de la derecha, en la península de Contentan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!